Herramienta para cargar harto ladrillos Fabrique esta herramienta para cargar 6 ladrillos Pero también la puedo modificar Solamente quito esta manija Y puedo cargar de a 3 ladrillos en cada mano En este video les voy a mostrar como la hice Con esta grifa o dobladora de hierro Doble este hierro a 16 centímetros y 17 centímetros de largo También doble este hierro en las puntas Un lado es para soldarlo donde va la U Y el otro lado para la manija Utilice varilla de 11 milímetros Y para la manija utilice un tubo de 3 cuartos Calibre 16 Y empece a soldar El hierro que va en el centro queda a 7 centímetros Separado de cualquiera de los dos lados Hay que aplicar buena soldadura Porque pues el trabajo es pesado Se solda la manija Lo mejor posible Y pintamos Ya se pinta con pintura electroestática O esmalte normal Funciona muy bien Suscribanse a mi canal Y denle like Porque estaré subiendo buenos videos Vamos ¡Gracias!